Va a 31 minutos, este es primer tiempo, tomo a la pelota Felipe Carrillo que pegó muy bien ahora, pero el pomita Rodríguez está, está, y eso que fue penal, 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 penal. No puedo que la haga que cantar. Penal para Nacional. ¿Dónde estaba en la llave, Miguel? Estaba en el costado derecho, por parte del pomita Rodríguez. Tiró un pase abierto Estaba muy solo Tiró un buscapié Y el jugador de Fénix No sé si creo que fue Jonathan Toledo Lo atapó con la mano Va a patear la pelota Monselio A ver si lo dejan de insultar un poco en Twitter El penal que va a patear Monselio Creo que la última vez que Monselio pateó un penal Lo había errado Aquel partido contra San Lorenzo Creo que fue, no Un partido fue por penales en verano Igual los tres juveniles, tanto Manuel Monselio Como Joaquín Sosa y el colito Ramírez Erraron esos penales A mi fotografía En los mejores momentos hay que registrarlos Fotografías, videos, cumpleaños, casamientos, fiestas y mucho más A mi fotografía, 091-38035 Va, va, va Cacheteala bien, Manolo Cacheteala que te está acariciando Te está tirando guiños en la pelota Acariciále que le toque la red Del arco De la dos Para de frente Manolo El árbitro Tejera le dice Pise la línea Ojo que Lo que ha pasado algunas veces Que hemos tenido que repetir el penal Esperemos que esta no sea la ocasión Ahí le pide Le pide que acomode de buena manera la pelota En el punto penal En el punto penal El árbitro Tejera Pero para decir que Tejera no le importa Muy bien Va ahora Ahora Manolo Manolo que está con vasos en Jara Y el jugador Va El morito El borde de la línea Va ahora Están haciendo Tejera Indicando algo Por la cucaracha Por algo Por la cucaracha Le están mandando A ver A ver A ver A ver Puede ser A ver muchachos Y Están hablando Están revisando Si fue penal O no fue penal Bueno Deme una Mientras que se deciden A ver si fue penal O no fue penal GoFix Es la clínica tecnológica En reparación de celulares Estables y ventas de accesorios Sarmiento 2477 Teléfono 095428763 Dale oh Dale oh Es el grito De la banda del parque Va a sacar ahora Si si Que se confirma Va Monseilio Que va a acariciar La pelotita Lo canto Lo canto Lo canto Lo canto Gol 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 De Nacional Manuel Monseilio Nacional 1 Felicero Gol A qué minuto A qué minuto A los 33 minutos Del primer tiempo Gol Un remate abajo Fuerte A la derecha En el ángulo Es donde La colocó Manuel Monseilio Para abrir el marcador Y la noche de hoy Por 1 a 0 Gana Nacional Contra Phoenix Muy bien Ramita Venecido gol Me parece ¿No? Venecido gol Y como decía El gol venía por la banda derecha Incursión del Pumita Rodríguez Con el factor sorpresa Que nos hacía falta La pelota termina impactando En la mano del defensor Penal y gol Es gol Muy bien Vendeme una Que estoy contento Vendeme uno ¡Ecochlor! ¡Ecochlor! Por tu salud ¡Ecochlor!